Gracias, buenos días. Bueno, esta mañana hemos presentado una pieza de correspondencia ante la Honorable Asamblea Legislativa para saldar y para reparar un daño histórico que ha sufrido el medio ambiente en nuestro país. Son varias reformas a la ley de medio ambiente que nos permitirán, como gobierno, poder actuar en caso de alguna infracción ambiental. Nos referimos al artículo 89 y a varios artículos que tienen que ver con las multas ambientales. Recordemos que en el año 2015, el artículo 89 de la Ley General de Medio Ambiente fue declarado inconstitucional por la sala, permitiendo así la impunidad en los delitos ambientales. Nosotros, como gobierno, estamos conscientes de la necesidad grande que tiene el medio ambiente en nuestro país y gracias al apoyo de la Comisión de Medio Ambiente, de la actual Asamblea Legislativa, de esta nueva Asamblea Legislativa que está comprometida con la población, estamos presentando esta iniciativa. ¿Qué beneficios le va a traer esto al país? Bueno, vamos a poder controlar los delitos ambientales, vamos a poder tomar acciones en caso de delitos ambientales que hasta este día quedan impunes porque no hay ninguna sanción, porque la ley no tenía los dientes. Entonces, esta pieza de correspondencia pasa a comisión y posteriormente esperamos que sea aprobada en pleno. Como repito, esta es una deuda histórica que se tiene, esta es una deuda con el pueblo salvadoreño, es una deuda con el medio ambiente. Más adelante, pues vendrán más reformas, vendrán más cambios también que lo que van a permitir es que nosotros tengamos un medio ambiente recuperado, un medio ambiente que sirva de beneficio para la población. Estamos hablando de la degradación que nos trae fallas en la seguridad alimentaria, la degradación al medio ambiente que nos trae problemas de agua, la degradación al medio ambiente también que está ocasionada por los fenómenos naturales, tenemos muchas sequías, tenemos el agro olvidado, es decir, los ecosistemas juegan un valor fundamental y tenemos que cuidarlos y esta legislación, esta ley va a permitir que nosotros podamos aplicar multas y podamos sancionar a los infractores medioambientales. Bueno, acá no estamos nosotros yendo contra nadie en específico, estamos yendo contra los infractores ambientales, estamos yendo contra todos los individuos o todas las organizaciones que cometan delitos contra el medio ambiente en la ley, eso será publicado, ahí está tipificado cada una de las faltas que pueden ir desde, bueno, contaminar, faltas por vertidos, faltas por falsificar un permiso medioambiental, construcciones que no posean su permiso debidamente otorgado por las instituciones correspondientes. Entonces, es bien importante mencionar también que hay multas que podrían también sancionar al mismo empleado público por omisión o por no otorgar un permiso con todas las de la ley. Entonces, es decir, esta es una propuesta integral que se publicará una vez ya esté aprobada, pues esto se publicará con total transparencia, son multas económicas que está tipificado dependiendo de la multa, dependiendo de la gravedad de la infracción, están tipificadas en cantidades de salarios mínimos. ¿La reparación ambiental se contempla también? Se contempla la compensación ambiental, recordemos que las compensaciones y la reparación están también tipificadas en otra parte de la ley de medio ambiente. Entonces, ahorita nos estamos enfocando en las infracciones, nos estamos enfocando en las multas y nos estamos enfocando en poder recuperar lo que hemos perdido todos estos años. ¿Para incluir la retroactividad, presidente? ¿Para incluir la retroactividad, ministro? ¿Para incluir la retroactividad, ministro? Eso se está viendo. Por el momento, lo que les podemos decir es que hemos presentado esto y que es histórico. Sabemos que todo debemos de poner de nuestra parte para tener una mejor calidad de vida con un ambiente sano, con un ambiente limpio, porque de ahí emanan también todas las enfermedades que tiene el ser humano, los animales y también la naturaleza. Así es que con esta reforma que está presentando el señor ministro, estamos llenando uno de los grandes y de los muchos vacíos que dejaron las legislaciones anteriores. Durante 40 años, la Asamblea Legislativa no hizo nada, pero ni tan solo un punto, en resolver la problemática ambiental de este país. Y prueba de ello es que tenemos 183 expedientes que nunca, ni tan siquiera los estudiaron, ni tan siquiera los rectificaron, los investigaron y ni supieron de qué se trataba el problema o los problemas ambientales que sufre este territorio. Así es que esta mañana estamos como Comisión de Medio Ambiente dándole un punto más, llenando un vacío más a la población, a la legislación ambiental. Y este es uno de tantos aportes y resoluciones que se van a dar y que se van a estudiar en esta Comisión de Medio Ambiente, junto a todo el equipo que tenemos de Nuevas Ideas, que sí, hemos dicho que vamos a luchar y vamos a ir al rescate por el medio ambiente, porque jamás se ha hecho nada. Y hoy con el ministro que vamos a trabajar en conjunto, engranados, dándonos los aportes y los insumos para ir regulando, ir cambiando e ir poniendo la legislación ambiental también al servicio del pueblo. Solo así vamos a poder tener una calidad de vida.